4 de 6 integrantes del Cabildo rechazaron aprobar el primer informe de gobierno del presidente Luis Arturo Figueroa Vargas. El presidente municipal presumió ante empleados municipales y personas traídas de comunidades lo realizado en los primeros 12 meses de esta administración. Sin embargo, cuando se decretó el voto para aprobar el informe, la síndico Leticia Soledad III Villafuerte, la regidora segunda Yasmín del Rosario Ramos Rojas, el regidor tercero Diego Vázquez Camacho y el regidor cuarto Benjamín González Martínez ejercieron su voto en contra. La regidora segunda Yasmín del Rosario Ramos Rojas denunció corrupción en los estados financieros, montos de obra en fuera de tiempo y sin comprobación. El primer informe de gobierno porque no ha sido transparente. Se ha solapado la corrupción de los estados financieros, corte de caja y avance de obra pública. Se han presentado fuera de tiempo y con falta de información los costos de obra y compra de insumos que se encuentran inflados y sin justificar el motivo. Porque se me ha bloqueado en disfunciones como el I. Se toman decisiones como si el ayuntamiento fuera muy personal, sin consultar y tomar en cuenta a los demás debiles. Es por eso y más que mi decisión de aprobar este informe de gobierno de hoy se ha presentado.